Ethan Burke es un agente del servicio secreto estadounidense, el cual despierta en medio del bosque luego de tener un accidente automovilístico. Ethan camina por el bosque hasta llegar a un pueblo llamado Wayward Pines, que tras preguntar su nombre se desmaya en un establecimiento. Ethan despierta en el hospital de Wayward Pines, siendo atendido por la enfermera Pam, una amable señora que le asegura que todo estará bien y que el Dr. Carol pasará a verlo en un momento. Ethan pregunta por su compañero, el agente Stalin, y la enfermera le informa que no logró sobrevivir. Ethan espera un momento hasta que llama a la enfermera, preguntándole dónde estaba el doctor y en dónde están el resto de trabajadores, puesto que el lugar se siente vacío. La enfermera le dice que todos están ocupados, a lo que Ethan pide por un teléfono y Pam le responde que no tienen teléfonos en las habitaciones, porque podría interferir con la sanación de los pacientes. Ethan pregunta por sus cosas y la enfermera dice que su ropa está aquí, y sus pertenencias se encuentran en las oficinas del sheriff. Ante esto, este sospecha que algo anda mal, por lo que espera que la enfermera se vaya para levantarse de la cama, tomar su ropa y salir del hospital. La enfermera trata de detenerlo, alegando que no está en condiciones para salir, pero Ethan decide no escucharla y se va de todas formas. Luego pasa por la oficina del sheriff para encontrarse con que está cerrada. Por otro lado, su esposa le acaba de dejar un mensaje de voz, preocupada de no haber escuchado de él. Ella se encontraba con su hijo Ben pasando el tiempo cuando recibe una llamada de Adam Hassler, aparentemente el jefe de Ethan, dentro del servicio secreto, diciéndole que su esposo sufrió un accidente de auto pero que su cuerpo no se encontró por ningún lado. Ethan termina en un bar donde es recibido por Beverly, la cocinera del establecimiento. Este le pide un teléfono prestado y ella le ofrece cena a pesar de que Ethan le dice que no tiene dinero, puesto que su billetera está en la oficina del sheriff y no pudo recuperarla. Ethan decide llamar a su esposa, pero la llamada no la toma nadie, por lo que termina dejando un mensaje de voz avisando que se encuentra bien, que está esperando a que lo saquen de ese lugar. En el mensaje le avisa a su esposa que lo llame al número del hotel Wayward Pines, donde planea pasar la noche. Ethan habla con Beverly sobre el lugar y ella le pregunta qué hace allí. Ethan le explica que está buscando a dos agentes del servicio secreto que desaparecieron en ese pueblo. El agente Bill Evans y Kate Husson con la cual tuvo una aventura, dato que no comparte con Beverly. Beverly le responde que no sabe nada, pero que si está en problemas puede encontrarla en su casa, a lo cual le da su dirección en un papel para facturas. Ethan revisa el papel y se encuentra con una nota que dice, no hay grillos en Wayward Pines. En su caminata hacia el hotel, Ethan escucha grillos en un arbusto, a lo que se acerca a examinarlo y se da cuenta que era un dispositivo de sonido, lo que aumenta su desconfianza en el lugar. A la mañana siguiente, Ethan es despertado por los golpes en la puerta de su habitación de hotel. En ese momento, le piden que desaloje. Ethan pregunta si el teléfono funciona, y tras recibir una respuesta afirmativa, pregunta si en la noche no entraron llamadas para él. El encargado le dice que no, y pregunta por el dinero para pagar la habitación. Ethan ve que es inútil explicarle lo de la billetera, y simplemente se marcha hacia casa de Beverly. Al llegar, se encuentra con una casa en terrible estado, donde tras entrar, acaba por encontrar el cuerpo en descomposición del agente Evans, con signos de mutilación y tortura. Ethan decide llevar esta información a la oficina del sheriff, donde conoce al sheriff Arnold Pope, el cual parece no tomarse muy en serio a Ethan. Ethan le explica lo que encontró, para luego pedirle usar el teléfono, a lo cual Arnold se lo permite, luego de que le respondiera unas preguntas. Arnold le asegura que va a investigar el asunto, a lo cual Ethan se ofrece, pero Arnold no se lo permite. Una vez le dan el teléfono, vuelve a llamar a su familia, pero no responden, por lo que deja mensajes de voz nuevamente. Su esposa se reúne con Adam, que le explica que no solo Ethan está desaparecido, sino que no hay rastros de que alguna vez estuvo en el auto. Esto preocupa a la mujer, que si bien trata de mantener la calma, se le nota claramente alterada. Al llegar a su hogar, revisa el teléfono, para encontrar que no hay ningún mensaje de voz. Ethan decide regresar al bar, donde trabajaba Beverly, para encontrarse con un hombre sentado en la banca, que le explica que solo hay dos trabajadores, él y otro hombre más. Ethan pierde la calma al escuchar esto. Luego de un forcejeo con el hombre, termina inconsciente. Poco después despierte en el hospital, ahora esposado, frente a un doctor que le explica que tiene sangre en el cerebro, y eso le está haciendo ver alucinaciones, por lo que van a operarlo para drenar la sangre. Ethan no cree en nada de eso, y temiendo por su vida, vuelve a perder el control, a lo cual la enfermera Pam termina sedándolo. Mientras se preparaban para la cirugía, Ethan es rescatado por Beverly, la cual lo ayuda a escapar del hospital para esconderlo en un mausoleo en un cementerio aparentemente abandonado. Aquí Beverly le explica que ella era una trabajadora de software, que venía a instalar unos elementos para la escuela, pero que cuando iba a irse, una motocicleta la arrolló y terminó en el hospital. Desde entonces ha estado casi un año en Wayward Pines. Cuando Ethan escucha que Beverly está allí desde el 99, se sorprende, puesto que estaban en el 2014, por lo que había pasado mucho más de un año. También le dice que conoció a Evans y que está muerto porque intentó escapar. Ethan acaba dormido por el efecto del sedante, y cuando se despierta, se consigue con que Beverly le dejó una muda de ropa y zapatos para que se cambiara. Luego sale del mausoleo para explorar el lugar, y mientras se exploraba, se encuentra con Kate Husson, solo que parecía estar mucho más vieja que como la recordaba. Ethan la sigue hasta dar con su casa. Al llegar, toca la puerta y pide hablar con ella. Ella finge no conocerlo, hasta que su esposo entra en la casa. Tras esto, le dice a Ethan que están siendo observados y escuchados. Además, le dice que ha pasado 12 años allí, cosa que Ethan no puede creer, ya que hacía apenas 5 semanas la había visto. Kate no da más explicaciones, más allá de decirle que tal vez él pueda hallar felicidad en ese pueblo. Ethan, confundido, decide robar un auto para tratar de salir del pueblo, pero para su sorpresa, la carretera principal parece ser un círculo que lo regresa al pueblo. Ethan no se da por vencido y examina el bosque, donde se encuentra con una barrera electrificada que rodea a todo el pueblo, aparentemente imposible de cruzar. Ethan busca regresar al auto, pero el sheriff se encontraba tras él, y es atrapado por él mismo. Ethan trata de decirle nuevamente que es agente del servicio secreto, pero el sheriff no le cree, a lo cual le ordena que se quede en su habitación de hotel. Ethan pasa la noche en el hotel, pero en la mañana decide irse a la casa abandonada, donde examina el cuerpo de Bill Evans y encuentra un pequeño libro en su bota. Su investigación fue interrumpida por el sheriff, que lo encontró en la casa para nuevamente ordenarle que se quedara en su habitación de hotel, mientras le apuntaba con un arma. Ethan decide dejar el libro en el cuerpo de Evans para irse del lugar, yendo al bar donde Beverly trabaja. Allí, Ethan le cuenta sobre Evans y el libro, que al parecer tenía un plan de escape. Beverly le advierte de tener cuidado, puesto que hay micrófonos y cámaras por todos lados, y acuerdan verse luego en el mausoleo. Ethan decide parar en una cafetería, donde se da cuenta que el dinero con el que pagan es falso, y que las llamadas que están haciendo para contactar al servicio secreto también lo son. Pregunta por Kate en la cafetería, y le dicen dónde trabaja, a lo cual Ethan la visita para buscar respuestas. Kate no le dice nada concreto, pero le dice que Evans tuvo una esposa, y describe cómo se ve la casa, con la intención de que Ethan vaya a examinar. Ethan hace esto mismo, donde conoce a la viuda de Evans, la cual tiene un bebé recién nacido. Ethan trata de sacar la información sobre el asesinato de Evans, pero ella le dice que no fue asesinado, sino que se quitó la vida. Ethan regresa a la estación del sheriff para preguntar por el cuerpo de Evans, a lo que este le dice una vez más que se mantenga fuera del caso. Aún así, le responde que se encuentra en la morgue en el hospital. Ethan va al hospital, y encuentra el cuerpo de Evans, del cual recupera el libro, pero cuando estaba por irse, ve a su hijo en una camilla, entrando a una de las habitaciones. Ethan se altera y empieza a buscarlo desesperadamente, pero no lo consigue, por lo que el doctor le dice que son sus alucinaciones. Por un momento, Ethan considera la operación que le habían ofrecido, pero termina yéndose. Ethan llega al mausoleo, donde le explica lo que consiguió a Beverly. El pequeño libro en la bota de Bill Evans era en realidad un plan de escape. Beverly le dice que si quieren intentar escapar, primero tiene que remover un chip de rastreo que tiene dentro de la pierna. Ethan remueve su chip, pero lo mantiene consigo para evitar levantar sospechas. Beverly le revela a Ethan la verdadera forma en que Bill Evans murió. El sheriff Pope le cortó el cuello frente a todo el pueblo, como un ejemplo para los que traten de escapar. Salen del mausoleo juntos, y mientras caminaban por la ciudad, se encuentran con Kate y su esposo, los cuales los invitan a cenar, pensando que ellos están saliendo. Ethan aprovecha eso para planear su escape. El plan era durante la cena dejar los chips de rastreo en casa de Kate, para que pensaran que la cena continuaba. Pero los nervios le ganan a Beverly, y les cuenta que tiene una hija, y en ese pueblo está prohibido hablar del pasado. Beverly acaba huyendo de la casa tras decir que iba al baño, e Ethan la sigue poco después. Pero Kate y su esposo ya sabían que su intención sería escapar, y terminan alertando al sheriff. Beverly le dice a Ethan dónde se encuentra su hija, temiendo que no salga de allí con vida. En cuestión de minutos, todo el pueblo se reunió para buscar a Beverly, y cuando la atraparon, el sheriff le cortó el cuello frente a todo el pueblo, para mostrar lo que les ocurría a aquellos que querían escapar. Teresa, la esposa de Ethan, decide ir a buscar a su esposo, bajo la sospecha de que o está muerto o está con Kate, su amante. Lleva a su hijo consigo, luego de que éste se negara a quedarse. Luego de seguir pistas, terminan en Ohio, en un pueblo cercano, donde escuchan la noticia de un accidente automovilístico cerca de Wayward Pines. Ellos deciden seguir la pista, hasta que en el camino son detenidos por el sheriff, que tras engañarlos, haciéndoles pensar que su auto tenía una fuga de aceite, y ofreciéndoles ayuda, cortan los frenos del auto, lo que hace que poco después de que Teresa y su hijo continúen su viaje, tengan un accidente, y acaben en el hospital de Wayward Pines. Ethan, por otro lado, se escabulla en casa de Kate luego de la ejecución y la encara, diciéndole que lo que hizo fue terrible, a lo cual ella responde que ellos no los entregaron, que el sheriff se enteró por su cuenta. A la mañana siguiente, Ethan entra en casa de Beverly para investigar, pero es sorprendido por personas que venían a habilitar la casa para que una nueva familia viviera. En su escape, Ethan logra ver un camión de productos que viene de afuera del pueblo y logra escabullirse en él. Después de un tiempo, el camión se detiene, e Ethan termina en una clase de estación con diferentes autos, entre esos, el auto chocado de su esposa. Ethan se esconde allí, mientras piensa en qué hacer, pero es sorprendido por el sheriff, que termina sedándolo y revelando que la única razón por la que sigue vivo es porque ellos ven algo en ti. Ethan despierta en una casa y recibe una llamada informando que su familia salió del hospital. Para su sorpresa, su nuevo hogar es ahora la casa de la fallecida Beverly. Ethan se reúne con su familia, pero no les explica mucho de la situación debido a los micrófonos, por lo que simplemente les pide que confíen en él y se queden en casa. Ethan se reúne con Kate en el bosque y trata de convencerla para que lo ayude a escapar. Ben los ve desde la ventana y sale a espiarlos. Luego regresa a su casa y le cuenta a su madre, la cual está pensando que nuevamente Ethan la está engañando. Tras esto, ambos deciden abandonar el pueblo. Ethan llega a su casa para encontrarse con el anillo de su esposa. Ante esto, teme por sus vidas y va a buscarlos. Teresa y Ben deciden irse caminando, pero saliendo del pueblo, se encuentran con que el sheriff los estaba persiguiendo en su camioneta, y empezó a amenazarlos apuntándolos con su arma, encerrando a Ben en su camioneta mientras que apunta a su madre. El sheriff es interrumpido por Ethan, quien lo tira al suelo y empieza a estrangularlo. Él se libra del agarre y toma su arma, pero Ben usa la camioneta para atropellarlo. Ethan aprovecha para tomar el arma del sheriff y dispararle, presuntamente matándolo. Tras esto, consigue un control en el pantalón del sheriff, y al accionarlo, la barrera que cercaba al pueblo se abre, pero sonidos de criaturas extrañas empiezan a escucharse, los cuales se llevan el cuerpo del sheriff en un abrir y cerrar de ojos. Ethan decide cerrar la barrera y huir hacia el pueblo, puesto que las criaturas escuchaban del otro lado de la barrera. Tras lo ocurrido, Ethan le explica la situación a su esposa, y le dice que tienen que fingir para poder sobrevivir hasta encontrar una manera de escapar. A la mañana siguiente, y para sorpresa de todos, Ethan es escogido como el nuevo sheriff, y conoce al alcalde Brad Fisher, quien intercambia un par de palabras con Ethan. Por ello, este piensa que puede sacarle más información sobre lo que está pasando allí. Por otro lado, su hijo bien empieza a asistir a la academia del pueblo, donde Megan Fisher, la esposa del alcalde, es su profesora, la cual poco a poco trata de lavarle la mente sobre que este es su nuevo hogar. Más adelante, Ethan descubre en los archivos del sheriff que Megan era una hipnotista, antes de llegar a Wayward Pines. Mientras Ethan examinaba expedientes, Pam llega con otros dos ciudadanos, y un hombre golpeado que utiliza un bastón llamado Peter McCall, el cual fue atrapado pintando grafitis que incitaban a una revolución, por lo que debía ser ejecutado públicamente. Pam le dice que si no tiene las agallas para ser el sheriff, ella puede serlo. Ethan se niega rotundamente a matarlo, y le enseña su expediente a Peter para que recuerde quién era. Ethan y su esposa planean una cena con los Fisher, para buscar sacar la información al alcalde, y luego de que Teresa distrajera a Megan, Ethan pudo hablar un poco con Brad. Brad no le dice nada más que en ese pueblo se centran mucho en el adoctrinamiento de los niños, y que tiene que cuidarse de Megan. Después de un tiempo, Peter explica que antes era un hombre con una familia, y que en el 2001, en un viaje de negocios, pasado de copas, tuvo una aventura con una mujer castaña en un hotel, para luego despertarse en un hotel diferente, con la misma mujer, pero mucho más vieja. Esa mujer era Pam. También explica que antes no utilizaba bastón, pero que luego de que intentara escapar escalando y fallara, tuvo que empezar a usarlo. La noche de la ejecución llega, pero Ethan se lleva a Peter al bosque para que este escape. Llegan a la barrera electrificada, pero Peter está convencido de que solo podrá escapar por medio de la muerte, así que luego de mostrarle a Ethan la colina en la que falló escapar, le da un abrazo para lanzarse contra la barrera, haciendo ver como si Ethan lo había empujado, muriendo electrocutado. Ethan regresa a su hogar, y le cuenta a su esposa, diciéndole que va a irse a buscar ayuda, y que mientras tanto sigue el juego. Ethan luego va a la comisaría para recoger munición, y un equipo de escalada para encontrarse con Pam. Allí, ella le dice que sabe que él no mató a Peter, sino que este se quitó la vida. Ethan decide dejarle el trabajo de sheriff a Pam para luego partir al bosque, donde con ayuda del equipo de escalada, trepa la colina que Peter no pudo, llegando a la cima, en lo que parece ser un escape logrado. Pero a la lejanía, una criatura, algo o alguien lo estaba observando sin que él pudiera darse cuenta. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.